Música 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 Oh popó déjale ve medio a mi mochito Ve medio Saca tus Puck popó Oh venga abajo mochito Nero Te toca D.D. ya soy arroz a minuto 10 Cállate concha A tu madre cállate Cierra el hocico O quieres que te Ponga bozal Ah si se escribe bozal mano No se ni que Pon el culo de tu prima Esta huevón greedy Música 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 weón no como que para matar solamente farme sacamos levels y yo los cacho ese popo es una lágrima de la pichula dos pichulas en dos para esa mierda yo los goto ahí llegó mi mochito no me llegó mi threatson si no lo mataba a los tres mano te lo juro te lo juro te lo juro te lo juro que lo mataba a los tres son no fisura fisura jajaja me ha cagado ese bebé con su con su mi pom no sale mi dama ah medio medio me kill mano gracias siempre tan humilde no tiene guard no tiene guard no tiene guard ay que espeso esta cagada ya conche tu madre ya 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 causa eres espeso no ya conche tu madre el cementerio ya causa que tu madre se lo mataba a campo fue por espeso arriba 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 maderoide le meto palo y los uneas nero no lo veo no lo veo ah que es el stun tengo a 50.000 de rango ahora mmm tienes smog tu y aro? go no mas creo la cagaron la cagaron la cagaron la cagaron la cagaron un chavo a correr yo mierda pasa mierda el goto no corre mierda del goto corre la cagaron 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 la ¿Qué es eso? Oh, estos chavulos me dan risa, piensan que a vos correron Oh, este huevón, oye Vienen para quitarme mi Estoy que me luzco, mierda Y me quita mis kills, oye Ya, mierda, ya, tú te creces peso, ¿no? Ya, causa, ya Ya, papo Angel, lasso, sent 100 stars Papi, mandales un saludo pa' el grupo de cabros Au, au Au, mierda Que peso Gracias, gracias, el saludo lindo Un saludo muy especial para mi caosita de junior No, Madaroid ¿Qué haces, papo? Este papo está vasquísima, brother No hagan throw, mano Se van a arrepentir Que vienen todos, o sea Si me echamos, creo ¿Al Omni del Omni le saltas? Uy, eso sale entre que espeso, mano No, no Vamos, el mochito No tiene vibe acá Nice Ese Mipo Uy, ese Mipo es una rata ¿Un Atos pasivo? Si, he metido mi Atos, mano No 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 va a morir, ah Oh, si Que ascon Uy, ahora compré una bota ¿Vamos, Rocha? Hay, hay, da vueltas más allá Se va a ir en 18 segundos Le damos No, no, vamos No, no, vamos Silencer Recontra, suicida El Silencer Epale papo Nunca ude papo No hubo meta Minerito Empezar con Jake Quiero flaner con fisura Y el Tengo que te loqueo popo Ya se ya Oh que pasa popo Estas agresivo No es una broma Bájame nuevo Ya gracioso eres No 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 Espera huevo No 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 Tengo que ir No hay que ir Si no No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Pasa mierda Vamos a agarrar 1 a 1 con una agot Oh! De concha, se muere, me bajó a mi árbol y me canceló el CP A Madara, vamos a matar a Madara O le pausean, ah Pisé dos cacas de perro Vamos a regular a Nova también Lo siento Nova Lo siento Pastor Perdóname No volverá a pasar No volverá a pasar Está todo Nova Este chibolo ¿Por qué me hagas eso? Está todo Nova Me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago